Cualquier método de manipulación y persuasión se basa en una cosa apelar a las emociones y sobre todo huir de la lógica pues ante las emociones somos susceptibles a actuar sin pensar La zona del cerebro encargada de las emociones es una zona más primitiva y por lo tanto esta zona está más desarrollada La lógica pues, la zona de la lógica en nuestro cerebro es una zona relativamente nueva esto nos hace mayormente seres emocionales La información que recibimos la recibimos por medio del sistema límbico un sistema meramente emocional y no es sino hasta después de 30 milisegundos que esa información llega al área de procesos lógicos y es por eso que si no le damos un tiempo a la información para que podamos procesarla estaremos atrapados en la zona emocional y nuestras reacciones serán emocionales movidas y motivadas por nuestras emociones, una reacción sin lógica El cerebro busca como prioridad no la verdad sino sobrevivir por lo tanto el cerebro siendo vanidoso y ególatra trata de convencerse de la opción más cómoda la que concuerda mejor con su propia realidad por eso la memoria y el inconsciente ajustan lo que no encaja cambia lo que no nos gusta elimina lo que duele y resalta lo que nos agrada derivado de estos mecanismos surge muy fácilmente la habilidad para caer en estereotipos y prejuicios que cuando se llevan a extremos pueden desembocar en tensiones y conflictos cuando se repite muchas veces una mentira lo que pasa en nuestro cerebro es que las conexiones neuronales se están repitiendo muchas veces el mismo patrón una y otra vez lo mismo y cuando esto sucede se crean conexiones permanentes conocidas como redes neuronales estas conexiones se vuelven parte de nuestra identidad por lo tanto son conexiones que se forman en redes en redes neuronales muy fuertes, difíciles de modificar de esta forma es como se va creando el fanatismo para comprender el fanatismo hay que entender la disonancia cognitiva y la estrecha relación entre estos ya que es un punto clave para entender el fanatismo por ejemplo si alguien te da argumentos o simplemente refuta alguna de tus ideologías esto te provoca una disonancia que hará que te sientas incómodo y quizás te provoquen un coraje o una molestia ya que la mente lo toma como un ataque directo a tu persona como ya hemos explicado la mente busca la eficiencia el confort, su comodidad por lo tanto si alguien ataca sus dogmas esto provoca un coraje y es por esto mismo que en los debates lo primero es atacar a tu adversario hablando muy mal de él o llegando inclusive a los insultos para intentar desacreditarlo esto nos hace perder de vista que de lo que se está hablando es de una idea no de una persona esta estrategia es conocida como falacia ad homine si tus argumentos son lo suficientemente fuertes y logran demostrar un concepto que va en contra de su idea esto lo forzará a esforzarse en crear ideas nuevas creencias nuevas modificar nuevamente la realidad a su propia conveniencia estas ideas aun cuando sean disparatadas o muy elaboradas se crean para disminuir la tensión hasta conseguir que todas ellas en su conjunto encajen entre sí y constituyan una cierta creencia interna es muy posible que en ti al escuchar esto pienses que a ti no te sucede pero de hecho esta simple afirmación es una forma de disonancia cognitiva y esto nos pasa a todos todo el tiempo ejemplos hay muchos pues estos mensajes y argumentos disociativos los recibimos todo el día todos los días y es la naturaleza de nuestro cerebro y aquí es donde lo crucial es darnos cuenta cuando caemos en esto para poder procesar con nuestro cerebro lógico y aceptarlo ¿cómo se hace? cuestionate todo el tiempo cuestionarnos a nosotros mismos y si nos damos cuenta que caemos recurrentemente en esto en un tema especial es la prueba de que estamos cayendo en el fanatismo también debemos estar muy pendientes de no caer en los mecanismos de defensa tradicionales del fanatismo y esto es cuando se aplica el método de desviar la atención cuando alguien pone en evidencia tu idea la falacia ignorato elenqui o ignorando la refutación por ejemplo oye ¿ya viste que este gobierno es muy corrupto? ah sí pero los otros también son corruptos y también roban con esto se intenta desviar la atención y justificarlo con los errores de alguien más y opacar al propio esto no es un argumento válido ya que el objetivo único que se busca es desviar la atención el que existan otros errores o ideologías malas o erróneas no hace que la suya sea buena por la fuerza de las redes neuronales la comodidad de no generar nuevas y la misma naturaleza de nuestro cerebro más aún en personas poco o nada comprometidas con crear conceptos reales y desarrollar la fuerza de voluntad para reforzar y aceptar conceptos e ideas diferentes a los propios es que se dice que curar el fanatismo es muy difícil y en muchos casos incurable decía Voltaire cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro la enfermedad es casi incurable una buena estrategia es que todos esos conceptos ideas y creencias tan arraigadas que tienes las pongas a prueba a todo momento no des todo por hecho cuestionalos investiga compara busca argumentos lógicos y en lo posible comprobables la manipulación de las emociones es una estrategia muy antigua pero muy efectiva la constante repetición de mentiras que te hacen sentir bien sobre la base de las manipulaciones emocionales es una estrategia que políticos líderes de sectas religiosas y todos aquellos quienes buscan lograr un masivo grupo de fieles seguidores quienes crean y adopten ciegamente sus proyectos siguen utilizando y continuarán ya que están mucho más vigentes hoy en día que nunca por lo tanto desconfía de ese discurso que intenta hacerte sentir bien no tomes por verdad lo que alguien te dice por el simple hecho de que su discurso te causa una sensación placentera comúnmente es de esos falsos líderes de quienes debes desconfiar modificar y aceptar un concepto diferente al tuyo te hará sentir mal porque lastima tu autoestima pero con la suficiente fuerza emocional y templanza y si permites que actúe la zona del razonamiento lógico en tu cerebro eso te ayudará a pasar el momento incómodo y te demostrarás a ti mismo que eres capaz de modificar tus redes neuronales así estarás logrando literalmente abrir tu mente la ciencia no tiene verdades absolutas las verdades absolutas son en sí mismos una falacia la duda constante te permitirá tener tu propia ideología pero podrás y serás capaz de ponerlas siempre en juego en un proceso de evolución permanente si te gustó este video dale like suscríbete y activa las notificaciones y por favor no te olvides de dejarme tus comentarios soy Mark Staroselsky para Hablando Claro nos vemos en la próxima